Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Hoy se conoció acerca de un tractorazo que se tenía lugar en el Alto Valle. Vamos a conversar con Carlos Carrascos del Movimiento de Productores Autoconvocados, precisamente de esa zona de Río Negro. Carlos, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, lo hemos convocado porque, si bien es cierto, aparece en la lista de los que presuntamente hoy hacían la convocatoria, me decía que usted no participó. No, porque, digamos, los productores de los convocados no participamos, porque en los últimos 30 días, digamos, se fue deviando el objetivo. El objetivo nuestro, de los pequeños y menos productores, es que la fruta tenga un precio que nos permita pagar todos los gastos y vivir dignamente. Ese es el tema. Pero en los últimos tiempos ya ha visado, a la luz de alguna manera de lo que ha ocurrido con otras economías, de hablar mucho de dólar fruta, dólar fruta. Dólar fruta es lo que perciben los exportadores. El productor lo que necesita es un precio. Así que como no estaba esto bien claro, dijimos, bueno, nos parece que es un tractorazo de tractorista y no un tractorazo de productores. Nos pareció que la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados es decir, el sector exportador, de alguna manera, mandaba a los tractores con los tractoristas, porque en realidad ellos no se animan a pedirle al gobierno un dólar especial para las exportaciones. Entonces, bueno, siempre tienen algún saguán donde se puede colar este tipo de opinión. Y bueno, han conseguido que a través de alguna diligencia, que encabezó los tractorazos, bueno, se ponga sobre la mesa, que los productores pedimos dólar fruta, dólar fruta. En realidad los productores lo que pedimos es que lo que hacemos todos los días, y el cuyo fruto se cosecha, tenga un valor. Ese valor, en el promedio general, debe ser el resultado de poder cubrir los costos y poder vivir impingamente ese grávit. Carrascoz, digamos que este no es un problema nuevo, el que padecen ustedes los productores, digamos, por un lado uno tiene la sensación de que deben de lidiar en contra de las políticas públicas que a veces no favorecen al sector, y también con los sectores de poder económico que están vinculados a la fruticultura, digamos, como que tienen dos frentes, ¿no? Sí, es difícil, porque además, digamos, convengamos que en la escala social el empresariado es más vivo que uno, en la escala social el político es más vivo que uno, y de alguna manera, el engaño es moneda corriente, es de promesa, de que no, que el problema es otro. La fruticultura tiene un asunto muy serio, muy, muy serio, que indudablemente tiene que ver con muchas cosas. Primero, con que la ecuación macro de la economía debe cerrar para la manzana. Y la otra cuestión es cómo se distribuye la renta. Y de estos temas, yo les puedo asegurar que en los últimos 30 años, nadie le puso el cacabela al gato. Río Negro adolece de política frutícola desde hace muchísimos años, y lo sigue adoleciendo, y bueno, así han quedado de 2.500 productores que había a fin de la década del 90, de peras y manzanas, ahora estamos quedando alrededor de 600. Ahora, esto se desfigura, si usted agarra a un ministro, lo que va a decir un ministro, dice otra cosa, que le cayó el asa. 600 productores, en realidad son 200 que tienen 3 respas, es decir, 3 chacras a nombre de uno. Entonces, esto no es una falacia para decirle a la población que esto está medianamente bien, y la verdad que esto está medianamente muy mal. Carrascos, así como han quedado en la cantidad de productores también, hay quienes siguen pensando en seguir cerrando las chacras y buscar otro destino. En realidad la gente se funde, no es que uno busque otro destino. El próximo puedo ser el hoy puede ocurrir el año que viene. No, no es que uno busca el destino después de haberse fundido. Cuando se habla que desaparecieron en 20 años los mil productores, en realidad se fundieron los mil productores, no es que desaparecieron como esa palabra empleada por lo que pasó alguna vez en la Argentina. Es decir, la gente se funde, si usted gasta más de lo que recibe, la gente se funde. Así que este ha sido el preste proceso de los últimos 30 años en la fruticultura, sobre todo del Alto Valle, y otros valles, por supuesto, Valle Medio y Valle Inferior, que ha llevado a la desolación, a repasar las peles de manzana, un cultivo recontra noble, que se vende en el mundo, la pela argentina es la mejor del mundo. Dos productos, digamos, son la chapa argentina en el mundo. La carne argentina, que sobre todo lo era cuando los animales eran exclusivamente a pasto, y la pera argentina. Son dos productos reconocidos de un lugar, de un punto al otro del planeta. Bueno, eso lo estamos perdiendo. Pero tenemos una joya, y realmente la verdad que nos trae llanto y dolor, porque la fruticultura, los productores, todo el sistema económico, la verdad que no funciona bien, solamente para cuatro vivos, nada más. Escarrejos, ¿y usted ve alguna salida a esto? Porque, como usted viene a punta, han pasado 30 años, no pasaron dos días, ¿no? No, no, pero la salida en democracia siempre es la política. Y la salida es que, evidentemente, el electorado tiene que exigir a los que se presentan como candidatos posicionamientos públicos y notorios, y escritos y firmados, acerca de lo que se va a hacer sobre cada renglón que tiene la actividad del Estado. Y la fruticultura, o las producciones primarias, como hay otras áreas, por supuesto, deben tener un punto, un lugar, donde cada candidato debería expresar qué piensa y qué es lo que va a hacer si llega al poder. Esa es la cuestión. La fruticultura no es un problema técnico, no es un problema del lugar, del mundo en el que se cultiva, no es un problema que el mundo no quiera comer la peña de manzana, o que el mercado interno lo quiera comer, es un problema político que, la verdad que uno que ya conoce bastante de este tema, o pretende conocer, pero, o lo ha vivido por lo menos, lleva, por supuesto, muchos años esto. Este desbarranque arrancó más o menos allá por la década del 80. A mitad de la década del 80 comenzó a hacer una fruticultura distinta, aparecieron capitales extranjeros en Alto Valle, que también es cierto, después se fueron, hace pocos años se fue, se fue Pofrua, que no ha reducido la mínima expresión, pero, digamos, los daños se produjeron, sus ganancias se habrán ido, y bueno, van dejando la desolación, entre la desolación son los miles de productores que se han fundido. Ahora me da la sensación, y se lo digo con todo respeto, porque además coincido con su apreciación, pero uno tiene la sensación que en este país, donde el electorado, que es el que en definitiva manda, y el que debiera poner a los mejores políticos a gobernar un municipio, una provincia o el país, muchas veces vemos que el domingo el tipo está apurado para ir a votar a las 8 de la mañana, para después irse a pescar, y si usted le pregunta a quién votó, si no sé, bueno, estoy la primera boleta que encontré, ¿no? Es el primer lugar donde empezamos a pagar las consecuencias de un error cuando no votamos a conciencia. Y bueno, pero de que hace eso se jode, es así de simple, eso no implica que que algunos, o muchos, o todos, sigamos luchando por lo que creemos que es el bien común, así que, nosotros pensamos que la democracia sigue siendo la mejor organización para una sociedad, por lo menos en esta etapa de la historia, y bueno, hay que explotarla al máximo, y cuando uno dice, bueno, hay que exigirle a los candidatos, hay que exigirle que digan, ¿qué pensás hacer de esto? Porque el esto, que es la producción de peras y manzanas, digamos, requiere de políticas grandes, de decisiones, requiere ideología, además, porque no es lo mismo cultivar peras y manzanas con empresas de 2.000 hectáreas, que cultivar peras y manzanas con una clase media rural que lo puede hacer entre 20 y 40 hectáreas, es decir, todo es distinto, y no es un tema de eficiencia, porque por ahí lo de 20 o 40 es más eficiente que la 2.000, digamos, pero este es un proceso que tenemos que vivir los reenegrinos, o en Alto Valle en particular, y, bueno, siempre tenemos la esperanza de que esto se produzca, independientemente de que mucha gente vaya a votar cuando tenga que votar, y diga, yo agarré la que me quedó más cerca, o yo agarré la que, cualquiera, lo que le vino en ese momento a la mente. Hay que pensar que, bueno, algún día la tenemos que invocar. ojalá que así sea, porque además, digo, cuando usted habla con un político, después de 38 años de profesión, he hablado con unos cuantos, prácticamente con todos, y el político siempre conoce el problema, lo que nunca sabe cuál es la respuesta que tiene que dar para dar la solución. Sí, a veces tampoco no es el problema, yo recuerdo siempre, perdón, una candidata legisladora que se presentaba por año, no me acuerdo de qué partido era, y dijo, una mañana en un reportaje, el presidente le preguntó, y bueno, ¿qué va a hacer usted si llega cerca de elegir a legisladora? Y no, yo dice, yo nací en una chaca, así que voy a dedicar gran parte a la fruticultura, y eso creció, yo nací en un sanatorio y no me dedico a la medicina, es decir, las actividades económicas, sobre todo aquellas que están vinculadas al mundo, como ha sido la peli y la manzana históricamente, bueno, requieren de alguna especialización, no es comer un asado y no sabe de algo, es decir, requiere poner, alinear los patitos de un montón de actividades de las universidades, la escuela, la agronomía, la agrotécnica, es decir, el comercio, el comercio exterior, la posibilidad de que haya una empresa testigo estatal, que compre una masa importante de fruta para que vaya de alguna manera transparentando el mercado, es decir, esto requiere, si uno quiere conservar esta actividad, requiere de un esfuerzo intelectual, ideológico y dedicación, que por ejemplo, posiblemente uno cobra la renta petrolera y pasa todos los meses a buscar la plata y no el goteo todos los días, y no le cuesta nada, bueno, son dos cosas distintas, una cosa es la producción sustentable, esta con muchas manos de obra, con mucho esfuerzo, y otra, vivir de la renta petrolera o de la renta gasifera, por ahí en el Alto Valle hoy, o en Dronero y sobre todo en Neuquén, y bueno, está todo puesto para vivir de la renta, es decir, no sé si trabajar, pero tomar algo de esa testa negra que es la renta petrolera o la regalidad petrolera. Digamos que usted también pone en agenda un tema por demás importante, históricamente siempre se habló en Río Negro de que la gente en Viedma estaba acostumbrada a vivir del Estado como primer recurso y que era quizás lo más fácil que tenía y hasta muchas veces se califica en el pueblo público de vago o de pasatiempo cuando va a trabajar en la administración pública, pero vemos que también esto derrama ahora con otras circunstancias, pero de alguna manera esto de vivir de rentas también se ha disparado a otros puntos de la provincia, ¿no? Desde luego. Y bueno, por eso decimos que esta provincia ha funcionado, digamos, hasta hoy porque es obvio que ha funcionado, pero ha funcionado endeudándose mucho, lo ha hecho habiéndose comido 25.000 hectáreas de peras y manzanas. Es decir, nadie tiene que ofender a nadie si trabajan en el Estado o en la entidad privada. Pero, digamos, hay que hacerlo constructivamente a todos. Es decir, no hacer un Estado todopoderoso de servicio y no tener producción primaria como ha ocurrido con la pera y la manzana. O decir que la pera y la manzana la vamos a reemplazar con la ganadería, con el maíz. Son todas una especie de tonterías que se dicen sin conocimiento o aún peor, con conocimiento lo dicen sabiendo que es un engaño. Entonces, o sea, que se le están mintiendo a la población el maíz no va a reemplazar a la pera y la manzana jamás. Jamás de lo jamás, diría. Así que, de alguna forma, todo esto que empezó por el tractorazo de hoy nos lleva a pensar y a decir que, por alguna vez, la fruticultura necesita un punto en donde discutir, polemizar y encontrar un rumbo. Si no, bueno, seguirá esto así, cada vez menos hectáreas de pedro y manzanas, cada vez menos trabajadores rurales, menos galpones de empaque, bueno, y así se le irá, y no parece bueno eso como que... Seguro. Carasco, le agradezco que me haya atendido, ha sido usted muy amable. No, a usted, gracias y saludo a todos. Hasta pronto, que esté muy bien. Adiós. Adiós.